Puta mía morir Bienvenidos y sean bienvenidos y bienvenidas A las cajitas Ekarin No, deja el link que nomas tiene Ekarin Esta puta que fuerte Estira, pero no estira, así que voy a cantar Luciana Barbie no el quiero tampoco ¿Quién quiere Barbie? Está bien, pero Prefiero a DC de acá Gracias Si pagas una ronda me apunto Ay jueza, peló la skin de Jemion ¡Ah que no! Jemion 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 ¿Qué pasa todo? Si como ellos no tienen ganas salir con mi Mire Estamos deprimidos Si Si Hoy muy juega 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 Por eso es depresión Si, viernes a la madrugada también Si Ah, domingo y luna y más Poco Epa otra vez Mientras Ivana Pero tengo Poco eres mal Jajajajajajajajajaj Y yo no se cae si hay ¿Como? Poco eres Ivana Ivana la verdad no quiere nada ¡Gracias! 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 ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Ahí fue! ¿Quién me dijo eso? No, no ¿Qué se le pone así el correo? Yo creo que lag cae acá No, Jalenco está estrenando porque yo creo que voy a tener lag porque es full hd de Netflix Entiendo, ¿hasta julio o va a estar así? ¿Después de julio? Entonces Trio va a estar en 4K ¿Por qué? Porque Trio va ¡Trio! Es la época de Trio, obviamente El Whitefly Jajaja Jajaja Explica, no lo quería explicar El Whitefly El Whitefly El Whitefly ¿Cómo has... no estado bien centrado en la imagen? El... la imagen ¿Qué es? Oh, shit ¿Qué es? ¿Le ganan? ¿Qué no quiero hacer eso? No Los lienzos estaban mal... El Whitefly 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 Sofía dice en 4K lo que le quiero grabar Que no hay Sofía Si Esa Sofía es un... una puercasa Trio Explica como por qué una puercasa ¿Y él sabe? ¿Y él sabe? Eso no es la culpa de Sofía Y no, pero... Si también Sofía estaba sentada nomás mientras... Todo pasaba Estaban abusando Ay que puta Espero que no sea Sofía en su momento Que digo Desde cuando empiezo a ver una mujer que no sea... Ni aca Pati No, no, no Ahora No, no, no No, no, no No, no, no No cuentas, eh No cuentas, eh Ay, güey, puta No cuentas Ay no, el piecito Concibir Ahí igual Tean Ay Expo Ay la kill es la kill venga, haré que hacer como se vio te pasa chupale, chupale ya puedes pelar tu flecha yo te voy entro como así ya no puede dos era mi momento yo estaba sentado tranquilo en la en la banqueta, en la oscura edición de la banqueta ahí fue el plástico quedan aquí en el fuerte un golpe quedan aquí no 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 ahí está esperando ¡Salud! ¡Ve a matar! ¡A ver! ¡Qué pesado! ¡Debe yo le he quemado! ¡Pallado! ¡Que te pasao! ¡Oh! ¡Pallado! ¡Debe yo! ¡Debe yo! ¡Oh! 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 ¡Pallado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S*** ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Pero ver! ¡No! ¡No! Vamos a ver... No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No te apagas No te apagas A ver por ahora No te apagas ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Dale, jure, jure. Me traes, me traes. ¿Qué? Por lo menos la tengo ahí. Ah, pero no. Ya, jure, jure. Ay, ay, ay. Ay, jure, jure. Rey. Reti, jure, jure. Rey. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué grande que hará. No, 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 no. Jure, jure. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No hay poco. Félix, puedo apuntar. Ahí hay juego de estática. Mi, mi... De vuelta. Sí. ¿Tiene la primera reducción de ruidos? Sí, no sé. El de... El de LOL, no sé. Bueno, el dispositivo de grabación... Aca Y poner mejoras, y ahí debe decir su presión de ruidos Ya subí con él Ay, se fue Cainx Cainx, ladrillo, masita, boya Mételo Hay uno que está a nivel 121 Se llama 252Life Es el juego, que no me acuerdo si era de pelea o tipo gta 252Life Ah, un tema de Eminent Ah, un jefe, un juego de Eminent 45 45 Bebe 45 Es un juego de Gente afroamericana Valeándose en la calle Y ahora Se escucha bien, mejor o peor Se escucha Se escucha Mejor que a mi se dio Igual Pero Se escucha Se sigue Estática Estática se escucha pero no es tan fuerte como otra ¿Encontraste lo de su presión de ruido? No ¿Puedes? El ruido En propiedades del micrófono dice mejoras Mejoras A ver No 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 Dice General Escuchar niveles Mejoras Opciones avanzadas En la pestaña Mejoras General Al final Activa Mejor rendimiento Tiene que actualizar tu drag ¿Por qué? No sé No sé ¿Cuándo? Dragas actualizadas Estaba en el Super Sim No viene con el sistema Tiene que actualizar tu No ha sido en Borja ¿Es Borja? Si Si P*** Crecó He de todo mundo Sí Si rank es para ti Jejeje Hay que jugar a Arano No Nosotros somos el único Perif ¿Oh? Ya No es la victoria de Ady Si no jugamos a bordo Ya andamos ya Go Go World Si yo me lo voy a la desee Un Galio No va a salir Galio Estoy seguro ¡Ahí va! ¡Mordekaiser! Que es como el galio de... El galio... ¡Mandeja! Es el galio de... Digo, se cayó. Pegar el Sol y a Snake de los... ...juegos. Si cambiara las cosas, no tendría piedad. ¿Qué? 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 ¿Y esto? ¿Qué? ¡EarBan aquí! ¿Me agas de verdad? ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Quién? Es cierto, así que no triplicar nada los 100 ¿Para qué? Ah Trigo Ah, trigo Todos los años, todos los años no es que le suben, no triplican, sino que le suben al siguiente plan y al plan anterior Desaparece bien O sea que ya debe tener 10 megas Ay, joder Sí Yo tengo 7, ahora voy a tener cuánto Ok, chel 21 20 Ok Yo me acuerdo cuando vine al Cibra descargaba la música, Bastista descargaba la loca de PS Y ahora, en 12 votos Antes vendía algo así, CD con la música Sí, pero, o sea, solo era porque había música que había que no quería No, yo no quería que estuvieran ahí Ay, yo no quería no O sea, yo quería que el siguiente no fuera la música de... no sé, de Eddie Guerrero Sí Eddie Guerrero Sí, tipo... electricity busquen bola probimos en pe,獅子 ehhh ¿cómo radi qué iba a pasar contigo? no entendí o sea, contigo la empresa ehhh va hacer un AlumCrippi el parcial va a subirlo, eso va un traje ¿Puedes? 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 Sí, bueno, se va a tener la... Tienen el cuadro de hacerlo Desde hace 20 años, pero ya podían nacer Sí, sí, bro Por fin vamos a tener el... La velocidad que tiene esa anciana De Monifer, entonces me presta su internet Su internet Internet de abuela Yo uso y... ¡Vuela! Voy a probar un poco cuando puedes A ti ¿Puedes? ¿Puedes? No, yo no Ya, yo tengo que hacer nada Y tengo que dar... ¡A mí no vuelo! Primero este ¿Eh? ¡Qué p*** viking! ¿Qué p*** Entra un poco de viking Con una remera... ¡Qué p***! Ahora no me haré Deja de nada más ¡Ay! Entra un poco a decir ¡P***! Paga 30.000 Paga 30.000 van a entrar ¡A la gran puta! ¡A la gran puta! ¡Qué p***! ¡A la gran puta! ¡C***! ¡A la gran puta! ¡C***! ¡C***! ¡A la gran puta! A que si... A que si... Llegó las hojas tú... ¡Ay no! ¡Rebootura! Qué feo de otro equipo, por ejemplo ¿Cuál? Espera, mira Me da mucho pokeo, mira, pero estás lejos de su boca Te veo, te veo, ¿verdad? Ahora... ...comento 100 AP 200 AP ya ven Espera Se lo que estoy flasheando ahí Opa Ah, niña, ya flashea, tío ¿Por aquí van a querer los monstruos? Muchos van los muertos ¡Ay! Un poco ya escudí todo el nivel Un poco ya explotó mi corazón Un poco esto ya explotó mi corazón Niña Voy a abrir la de piedra ¡ approval! ¡ انchials cocinados mar Shimlo Builder Seguido hasta que cada momento me quiero matar a mí No, yo también me voy a matar a mí Yo no hago el de nuevo Sí, dale, dé a más turbia Quien en día Entró No te hagas tanto Fir Mohammed No se, no se, no se, sólo se puede Qué creen papá Mirá esa Lysidra ¡No, no te desaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no te desaste! ¡¿Qué?! ¡No te desaste! ¡No te desaste! ¡Ahora! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Goku! Eee... Vale Te puedes comprar el vídeo carajo No, p*** Esta tipo... Esta por... Comerle... Le meto un balazo así Me dio la p*** NOOOOO Muerto Que oye No te deje de nada pegarle a un niño Coret ya su regreso un osv... que es perfecto a la que nos desecho ahhh, no me voy a usar ahhh, no me voy a jugar y 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 la solución es comer levante ajeno y 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 hay un episodio en la vida moderna de Rocco que hay un superhéroe que te hipnotiza con sus pezones y 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